Osmel ataca a Samira y le dice que parece o que pensó que era un travesti, pues bueno, ahora sí, pues prácticamente Osmel estaba platicando con Madison, Madison estaba dando una explicación a Osmel de qué pensaba lo que era Samira, que Samira llegó con mucho ímpetu y que prácticamente, y en pocas palabras, es la versión mujer de regrupera, ¿a qué se refiere? Que es muy, se puede decir bichota, que prácticamente entre comillas se cree mucho, que lleva y trae, que se cree mejor, o la mejor en esta ocasión, y por esta razón estaba platicando a Osmel. La materialista estaba como de sí, como que sí tiene esos rasgos, pero Osmel estaba como en duda de lo que estaban diciendo. Literalmente Madison estaba diciendo al oído y Osmel no escuchaba, pero es otro punto. El caso aquí es que después Madison le preguntó que qué pensaba acerca de Samira, obviamente, y ya después de esto, dijo, yo juraba que Samira era un travesti, y de repente se empezaron a reír, pues no sé qué tanta risa tenga esto pues, pero al final de cuentas, como estamos viendo aquí en las imágenes, pues prácticamente Osmel sí siente que es gracioso esta palabra, pero pues no es la primera vez que hace esto, y Madison dijo, oh my god, y Osmel pues estaba con una risa impresionante después de haber dicho eso. Pero al final de cuentas, qué está pasando en esta casa de los famosos, yo siento que sí va a cambiar a partir de la llegada de Samira, ella se ve muy imponente, se va a ver que ella sí va a dar contenido y que la casa no va a estar tan segura como antes. ¿Qué opinas? Suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos, chao, chao.